Caminaremos juntos, abrazaremos a la realidad, sin lo que estamos no nos toleran, no existen cuerpos, no existen nada más. Eres calma libre, yo me siento vivo. Nos transformaremos juntos, y pensaremos, no haré que jugar. Si nos perdemos, nada pasará, ahora lo entiendo, amaré y verás. Eres calma libre, yo me siento vivo. 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 Oh, 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 oh. 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 Me siento vivo. Me siento vivo. Oh, 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 oh. Me siento vivo. Oh, 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 oh. Me siento vivo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Gracias.